Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi. Pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien lenguas de aquí estabas muerta, con tus setenta años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías que hacer, y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora, en tu lugar preciso. Y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te dé un pan, sin nadie que te ayude a pasar la esquina. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal. Sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto esto, que estás muerta, que más vale callar. ¿Pero qué quieres que haga, si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más. Dios, ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte. Y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar, desválida. Y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente. Y eras la misma cosa siempre. Fácil. Como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd, nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía, virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte en blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste que a tu rostro llegaran arrugas antes que besos. Tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Sofía, exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía, virgen, vaso transparente, cáliz. Que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos. Como los lirios del campo con que las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos y en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía, virgen, desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Aquí tenemos muchas gracias. Por aquí tenemos unaUSD podrida conf explainable de dichquería, que esteewal de todos estos encuentro el塊. Como estamos trappedando la propia Virginia, es un buen truco que hay las primeras de la lango, cosa, que sí, creas que es muy Williams, que los mejores en marcha, y cosas como todo. La individución de la creación de los vidros de los demás, Gracias por ver el video.